Hola que tal banda como van chicos que bueno verles el día de hoy día lunes amigos comenzando la semana es algo tarde son aproximadamente ya casi las 5 de la tarde aquí y pues les voy a platicar más o menos algo referente al iphone 12 y lo que debes de saber aparte no solamente es del iphone 12 sino que son 10 cosas que debes de saber tanto de macos vixur del iphone posibles fechas de lanzamiento de los iphone keynotes y todo lo que debes de saber referente a lo que viene este año y lo faltante de este año amigos así que si te interesa este vídeo quédate en él vamos con la intro amigos y comenzamos amigos con este vídeo y vamos a comenzar con algo que me llamó mucho la atención el día de hoy en la mañana y es que revisando las noticias recientes vimos de que ya se empiezan a filtrar las primeras imágenes reales de lo que podría ser un iphone 12 o un iphone 11 s aún no es confirmado el nombre amigos de estos dispositivos no se sabe si va a ser iphone 11 s o va a ser iphone 12 todo apunta que va a ser iphone 12 así que vamos a esperar hasta el mes de septiembre cuando esto se vaya a lanzar si te fijas en la fotografía que te estoy presentando a continuación estás viendo el dispositivo que es prácticamente el tamaño de un iphone 10 r la pantalla si vea sigue siendo prácticamente el mismo diseño esperemos que haya algunos cambios chicos en esa forma del dispositivo vamos a otro punto amigos y es que también el iphone 12 vendrá con tecnología 5g y también lte con una batería de 2.227 miliamperios hora cámara doble lente como la del iphone 11 y un costo de 549 dólares sin taxes vamos al tercer y tengo amigos según my smart price ha revelado una imagen de un nuevo modelo de batería con el número de serie a 279 que apareció en las plataformas de certificación 13 y safety corea esta batería supuestamente es la que va a aportar el nuevo dispositivo iphone 12 amigos pero qué pasa vamos al siguiente ítem esta batería no es tan potente como la que tenemos actualmente los iphone 12 porque esta batería apenas tiene 2815 amperios hora por lo cual no superaría la batería del iphone 11 pro que actualmente cuenta con 3046 miliamperios hora y vamos al punto número 5 y es porque eso se refiere a la eficiencia del chip a 14 significa que ahora tiene menos miliamperios por la razón que es más eficiente el procesador a 14 que el a 13 y lo que va a hacer es que de igual forma te va a durar todo el día como apple lo promete incluso puede ser aún más potente que el iphone 11 en cuestión a potencia no en cuestión a miliamperios hora vamos al ítem número 6 amigos y en este número 6 te enseño el notch según mac rumors el notch del dispositivo iphone 12 o iphone 12 pro va a ser más pequeño de lo normal o sea más pequeño que el iphone 10 que el 10s y que el iphone 11 pro si te fijas está comparando el iphone 11 junto con el nuevo iphone 12 y está prácticamente recortado el notch se mira más pequeño esperemos que así sea ya que nosotros hemos estado esperando ese notch desde el iphone 10s y vemos de que han pasado ya tres años desde que se lanzó el iphone 10 allá en septiembre 2017 y no han habido cambios en la parte frontal únicamente la parte trasera en cuestión al módulo de cámaras vamos al número 7 amigos y el número 7 es muy importante si eres de las personas que les gusta mucho el face id te tengo unas buenas noticias en la beta 3 de macos big sur se ha encontrado en las partes de código nombres y también segmentos de código que pueden próximamente los macbook portar el nuevo face id en cuyo código se han encontrado referencias a una cámara true death dando mucha fuerza a la idea de los futuros mac integrarán la tecnología de desbloqueo facial face id vamos al número 8 amigos muchas personas tienen una duda referente a la keynote cuando podría ser la keynote la keynote amigos por lo general en la segunda semana de septiembre en teoría debería caer un día martes y sería un día 8 vamos al otro y está en que sería el ítem número 9 la keynote para el mes de octubre también sería un día martes probablemente y sería este la última semana de octubre que serían aproximado el 27 de octubre pero que se va a presentar en esta keynote en el ítem 10 te lo presentó se va a presentar los nuevos macbook con apple silicon apple silicon fue el nuevo procesador directamente creado apple para los nuevos macbook y de hecho son más potentes de hecho tienen más eficiencia y van a ser multicore entonces estos dispositivos ya aportarán este nuevo procesador por el cual se va a hacer un evento tal cual se hizo en 2016 te acuerdas cuando hicieron el evento de las macbook cuando allí se introdujo el touch bar la máquina distinta a lo que habíamos visto anteriormente en el 2015 y años anteriores con el apple glow y también el color gris sino que eran máquinas totalmente distintas con la manzana que se parece a la del iphone que no enciende en absoluto más delgadas puertos usb tipo c teclado mariposa y ahora las computadoras traen teclado tipo tijera después de la macbook pro 16 pulgadas del año 2019 y en este año también vienen con ese tipo de teclado teclado tijera pero traen un nuevo procesador de igual forma harán una keynote para presentar las funciones y también la potencia de este procesador en cuestión a batería y su rendimiento pues prácticamente amigos todo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero te haya servido fue algo bien rápido así que espero que me apoye siempre con tu like apóyame con tu comentario y apóyame siempre suscribiéndote al canal si te gusta este vídeo no olvides siempre compartirlo en tus redes sociales nos vemos en un próximo segmento si dios quiere el día de mañana amigos hasta la próxima